Pero la respuesta del Ministerio es sí, pero en el marco es la misma. El CISPI sí, pero después de la ley siempre. La partería sí, pero como reconocimiento de práctica central, reconocimiento de la humanidad, reconocimiento como práctica cultural por parte de lo que es. Pero nada que ver con el sistema de salud. A la gente del trabajo hay que atenderla, pero con el MIAES. Así que para el Ministerio de Salud pareciera que lo de los acuerdos en materia de salud ya está resolvido. Ese Plan Nacional de Salud Rural es igual a MIAES, a PAIS y para ahí contar, en el marco de la ley 100. Y entonces para eso son los territorios dispersos. Y entonces ya está el modelo, es decir, primero se hizo el modelo, después se firmaron los acuerdos, el modelo Guaynía, que se está tratando de exportar. Si eso es así la pregunta, ya termino, me parece una intervención, es decir, ¿se podrá implementar un Plan Nacional de Salud Rural con las exigencias de diversidad, reconocimiento y garantía de derechos con pertinencia? En el marco de la ley, ¿tienen ustedes la palabra? ¿Quién quiere atentar? Decir que uno de los grandes planteamientos de la mesa psicosocial es que cualquier programa de atención psicosocial o en salud y en salud mental a víctimas del conflicto armado interno inserto dentro de una ley como la ley 100, pues bueno, estamos hablando de peras y van a... Y los van a... Entonces, Bertalucía Castaño, que fue la primera persona asesora, además, en medio de cosequia de la Universidad Nacional, aquí es donde se gesta la idea de hace 25 años de construir una propuesta de acompañamiento psicosocial en salud mental, que se hizo a través de Abre. Bertalucía fue la primera persona asesora del ministerio que estructuró el PAPSIM, y ella alertaba desde ese momento, si no hay un cambio estructural que permita realmente una atención integral con cobertura, acorde a las necesidades de las víctimas, pues está destinado un poco a fracasar y es un poco el señalamiento incluso que hace el informe de la reflexión ya del pueblo y también está, en este momento, audiencias de la Corte Interamericana, donde también se está llevando una voz sobre qué está pasando con la atención integral a víctimas de violencia política. ¿Quién quiere intentar respuestas a esto? Bueno, nosotros consideramos que, o sea, detrás de un nodo rotundo, un Plan Nacional de Salud Rural no se puede pensar dentro de una ley 100 que tenemos en el país, porque primero, la ley 100 es una clara muestra de cómo se mercantiliza la salud y la vida de las poblaciones. Es supedida el acceso a la salud a la capacidad de pago de cada uno de nosotros y cada una de nosotras, limita y desconoce el contexto de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras, es decir, yo como individuo no tengo un contexto, no tengo una identidad cultural, no tengo un arraigo cultural, sino soy un individuo solo por el mundo que necesita X o Y cosas. Limita la autonomía profesional, es decir, a nosotros nos fragmenta como sistemas, un conjunto de sistemas, nos limita y nos dice que debemos, para ver si me duele la cabeza, pues me debo tomar una seta minofen y no reconoce cuáles son las consecuencias o el porqué de mi dolor de cabeza. Impide la participación de la ciudadanía, que es acá un punto que nosotros tomamos y que hemos expresado fuertemente, limita que las comunidades participen en ese poder en salud, exigen el derecho a la salud y que nosotros también como trabajadores y trabajadoras de la salud, pues no podamos reconocer y exigir nuestro derecho al trabajo de él. Entonces una ley 100 que dice mercantilizando la salud, que desconoce el contexto de cada uno y cada una de nosotras, pues muy poco va a poder garantizar la construcción y la puesta en marcha de un Plan Nacional de Salud Rural. Para nosotros, en el marco del trabajo que hemos adelantado y específicamente cuando hicimos nosotros, o sea, en el momento de la consultación con el Ministerio de Salud, cuando se elaboró la propuesta del decreto de 1953, que la puesta del movimiento indígena era o es todavía un sistema totalmente particular a la ley, sí, eso fue la puesta del movimiento indígena, pero la posición del gobierno del Ministerio de Salud ha sido no, no, no y no, hasta que finalmente en el proceso de acuerdo y concertación, pues ya en los acuerdos significa que el sistema que estamos trabajando, le estamos apostando como política pública, de una y otra manera es parecer que fuera un brazo de la ley, sí, o sea, en términos prácticos, porque deseamos nosotros que la ley, sí, para nosotros, los territorios indígenas, para los campesinos, todos los que estamos en el área rural y en las zonas denominadas dispersas, pues el sistema realmente allí no opera, eso es imposible, como yo decía inicialmente, porque pareciera que el legislador hubiera pensado que todos están en un solo lugar y que ahí pues todos somos iguales y todo lo que tiene que ver con el tema de las circunstancias, del tema de la geografía, de todos los territorios y la diversidad cultural totalmente es diferente, entonces nosotros seguimos insistiendo en todo este proceso de construcción colectiva del sistema indígena, pues es primero que si en la ley de alguna manera se definió en su reglamentación, en el caso de la ley 691-2001, que define el reconocimiento de la diversidad cultural, las prácticas propias, en el sistema nosotros le apostamos es que ese sistema nos dé la oportunidad de la pervivencia cultural física de los pueblos indígenas, porque es ahí, para la esencia de nosotros el sistema de salud indígena es que nos dé la oportunidad de que los pueblos indígenas podamos recuperar, podamos fortalecer todos esos conocimientos que nuestros ancestros han dejado en cabo de los pueblos indígenas, y que eso hoy en la ley 7, si en la práctica de las IPS indígenas o las no indígenas y si en las EPS indígenas hoy se practica y se le lleva la ley de control a la ley, o en este caso específico para la supervivencia de salud, pues en la rendición de cuentas ahí se desconoce, o si en la práctica no se desconoce, esa es su práctica. Entonces tenemos problemas en la institucionalidad de salud de los pueblos indígenas, directamente para eso. Entonces por eso en el sistema decimos que lo primero tiene que ser lo nuestro, las propias prácticas millenarias que hemos tenido en salud, y cómo nos vamos a coordinar, vamos a entendernos con el tema occidental. Tal vez es un poco, pero la verdad, si el proceso de nosotros, que va la gran parte por el tema de la ley 7, pues seguiremos teniendo ese inconveniente. Somos conscientes que vamos a tener inconveniente porque siempre nos van a querer amarrar en lo que defina la ley 7, si es que en algún momento realmente no se cambie, no se elimine o se sustituye a la ley 7. Yo agregaría dos cositas a lo ya dicho. Lo primero es que en el marco del decenio internacional de los antrodescendientes 2015-2024, uno de los ejes sobre los cuales se estructura este diseño es justamente reconocimiento, justicia, desarrollo. Mientras no se concrete un reconocimiento real de víctimas y del impacto emocional, psicológico, de la fractura que ha tenido el conflicto en nuestras comunidades asentadas en los territorios, difícilmente se va a concebir reparaciones efectivas, como bien puede ser la de un sistema de salud que le apueste por hacer efectivo unos derechos que han sido vulnerados, pisoteados y que pese a las enormes dificultades que tiene esta apuesta de país por dejar atrás el conflicto, somos optimistas en que si bien no terminan de materializarse estos acuerdos la apuesta por verlos hecho realidad tiene necesariamente que pasar por acciones de reparación que tenga en cuenta una deuda histórica que tiene este país con sus pueblos étnicos que tenga en cuenta la necesidad urgente de darle vuelta a esta página amarga de nuestra historia y encontrarnos en escenarios de fraternidad que sean necesariamente escenarios de respeto por las diferencias y más allá incluso por una diversidad que hay que entender como preservación de la vida porque es eso la diversidad ante todo y antes que nada se concibe como la multiplicidad de la vida vista desde distintos enfoques el sistema de salud es junto con otros sistemas que esperaría que esperaríamos en concreto en esta nueva apuesta de país debe ser considerado como una exigencia de reconocimiento de justicia de desarrollo solo un elemento entonces adicional es que fíjense que es muy importante que le platiquemos al país la red de si es posible realmente pensar la salud como lo piensa el aseguramiento es que ahí está el punto claro fíjense que el aseguramiento piensa es en asegurar el costo de la atención de la enfermedad de cada individuo y por eso se concentra en las facturas que se transan en esos actores de la atención médica exclusivamente por más que hable de integralidad y toda esa cantidad de cargada entonces claro ahí estamos en una visión individualista fragmentada casi limitada a servicios estesivos eso es la salud para los colombianos colombianos esa es la salud para la paz que queremos hombre entonces necesitamos romper con esa lógica individualista y consumista de la atención de la enfermedad esa es la lógica del aseguramiento entonces por tanto hay que retirar el concepto de aseguramiento así de sencillo y por tanto se necesita la reforma estructural ¿para qué? para que dejemos salir otra cosa que se llama territorio que se llama diversidad cultural que se llama participación de comunidades que se llama reparación integral todas esas mismas cosas la perspectiva de territorio es lo que nos permite reconstruir este país en su sociabilidad básica entonces pediéndonos ese concepto territorio para la salud necesitamos una concepción territorial y romper con la lógica individualista mercantilista de la ciudadanía el base de uno claro porque la correlación de fuerzas hoy eso es muy importante entenderlo está de ese lado ahí es donde se acumula capital no solamente nacional sino global eso se llama complejo médico industrial y financiero y es muy poderoso en todo el mundo claro tenemos una correlación de fuerzas muy desigual pero para eso la paz tiene que ser un proceso y tiene que ser una oportunidad de construcción y de cambio de esa correlación bien quisiera ahora dar la oportunidad al público de hacer preguntas o comentarios de ¿quién más tiene una primera ronda? por favor levante la mano uno ahí dos tres cuatro de este lado cinco una más por acá cinco buenos días muy chévere que en la universidad se permita la disfunción alrededor de esta temática que es fundamental para el desarrollo social del país digamos eso es más a manera de intervención y pues una de las cuestiones que me preocuparon un poco el tema de confluencia social en el campo de la salud como ejemplo digamos el caso del municipio de Silvia en Silvia digamos es una expresión de una divergencia Silvia tiene tres hospitales un hospital público el hospital San Carlos el hospital Mamá Bumina que es del pueblo Guizac y la IPS de Totohuamba que es del proyecto de los NASA entonces digamos ahí a partir digamos del crecimiento de la autonomía y salud de los pueblos indígenas que es la expresión particular de UNIF y de AICO se está sacrificando en particular la red pública y eso pasa en diferentes regiones del país la posición del SISPI digamos en los territorios ha llevado a que crean sus propias IPS y lo público entra en detrimento porque la contratación se disuye brutalmente y la búsqueda de recursos se hace un poco más difícil con otra preocupación que a través del SISPI en muchos escenarios están entrando mecanismos neoliberales al interior de los pueblos indígenas porque si bien hay unas cuestiones muy particulares en el tema intercultural de salud de seguridad alimentaria y de fomento a la salud y la organización social también entran los mecanismos de administración entonces las organizaciones indígenas están dedicadas a administrar el modelo a nivel local con el detrimento de la fortaleza política y ya vemos que muchos de los mayores de las autoridades tradicionales no tienen poder ahí sino que en un nuevo sector jóvenes que saben comunicarse en el mismo idioma que el Estado de costo-efectividad del aseguramiento eso es una de las cuestiones que a mí me preocupa esa componencia social que en algunos lados está en detrimento y tiene que ver lógicamente con lo público otro que tiene que ver con los trabajadores de la salud sobre el escenario digamos en este tipo de expresiones conozco varios casos nos van a indicar también digamos algunas cuestiones en Chocó Tolima Guaviare y en la Sierra Nevada que son pues digamos otros proyectos no solamente el de ONIC también de la Confederación Tairona y el de AICO tiene que ver que los trabajadores que participan en este tipo de mecanismos particularmente en el SISPI digamos ningún detrimento de los trabajadores porque se trabaja mucho a través de las metas entonces el trabajador sigue siendo un medio para las metas eso es una preocupación porque la contratación laboral digamos sigue siendo precaria porque existe digamos un sobretrabajo de parte de las personas vinculadas a esto y por otro lado que no tenemos personal calificado es decir las universidades no estamos generando gente calificada para trabajar ni siquiera en territorio rural y mucho menos con enfoques diferenciales esa es una preocupación inmensa y que nos hace falta digamos avanzar en este tema frente digamos al desarrollo de propuestas quisiera señalar que digamos el APS sí debe ser esta estrategia pero no debe ser un escenario domático hacia las metas sino debe ser una expresión local del poder ligado a través de los planes de desarrollo local o de los planes de vida en este caso de los pueblos indígenas porque lo que estamos haciendo es un listado digamos de adecuaciones pero no hay una expresión del poder local en los mecanismos a través de los cuales están proponiendo los procesos de autonomía en el caso de salud y lo que puede pasar digamos en los 160 y algo municipios a los cuales es posible fortalecer este plan y también digamos creo que es importante tocar el tema de inversión y saneamiento base eso es central o la territorialización por el rezago biológico que existe digamos en estas zonas y en saneamiento hay que apostar tenemos que tener además capacidad técnica para eso para no quedar digamos en desacepar un poco más los rezagos que existen en todo eso bueno esos eran los comentarios buenos días yo quiero señalar algunas cuestiones sobre la cuestión de la salud yo tengo una experiencia de los Montemarie de donde pues me tocó salir costosamente implementar un servicio como es la salud en el campo eso tiene enemigos como lo tiene todo el país yo creo que la ley siempre cuando aparece en el 1993 esta ley se comenzó a implementar antes de que la definiera el Congreso de la República el caso de algunos compañeros que fueron desmovilizados en esa época de las organizaciones que acordaron con el gobierno una solución política al conflicto algunos compañeros se embarcaron en trabajar una organización de salud y algunos de sus compañeros cuando ya tenían algún trabajo ellos lograron trabajar casi en trece municipios municipios de Mate de María la Baja San Juan de Concero del Cabo ese fue el compañero de Torriba el compañero fue asesinado fue el uno de los líderes de Terce en este momento la costa atlántica y en particular los Montes de María es una de las partes donde la situación de salud para la gente es lo más difícil creo que aquí está el compañero Valente que lo ha dicho entonces que sucede en el 1990 cuando se dan esos acuerdos de paz no había experiencia sobre la ley siempre ya en esta época la conocemos yo creo que la ley siempre no tiene la capacidad ni de convencer de que puede ser la alternativa en el proceso de paz que estamos viviendo en este momento lo que si creo y me satisface encontrar tantas opiniones importantes de que nosotros tenemos que trabajar ese proyecto alternativo de salud y luchar por él hoy hace bien uno de los problemas que tuvo el proceso de paz de los 90 fue el poco respaldo popular que tuvo sobre todo en el campo la mayoría de la gente de los Montes María que hicieron partido de estos grupos la mayoría fueron asesinados yo estoy aquí desde 1997 entonces todo lo que estamos hablando hoy aquí si no ganamos el respaldo social si los movimientos alternativos no entendemos la coyuntura política que estamos viviendo en Colombia y que debemos deponer el sectarismo el individualismo la situación de este país va a ser difícil porque los enemigos se lo digo y aquí lo pueden decir ustedes ellos están trabajando que todos los conocemos en la década de los 90 ellos no dieron la cara ellos le han dicho este proceso de paz si nosotros cogemos el poder vamos a acabar con él entonces yo creo que hay que trabajar con las comunidades hay que concientizarlas por ejemplo este espacio de hoy es una escuela es una enseñanza ojalá tuviéramos la oportunidad de reproducirlo de llevárselo a la gente que verdaderamente lo necesita yo vivo en Ciudad Bolívar y a mí me duele cuando veo más de 300 metros de gente haciendo cola para una cita médica para una autorización para reclamar una pasta de acetaminopé eso duele y esa gente desconoce todo eso entonces compañeros muchas gracias por esta oportunidad y los felicito a los organizadores de este evento gracias buenos días voy más que todo a una pregunta para los diferentes actores que están hoy en el debate la primera espero que el profesor Mario Hernández preguntarle cómo es el doctor de salud pública se ve la implementación del actual modelo educativo que tiene Colombia con las limitantes de las poblaciones pobres que no tienen acceso como lo hemos visto al pasar de los años de la Universidad Nacional con la limitación de los indígenas y de las comunidades abogos y aparte de los estudiantes de comunidades pobres la otra es para el colectivo Abra la Puerta cómo han logrado tener esa experiencia de trabajo en las zonas veredales y cuál ha sido la mayor satisfacción y las diferentes cosmovisiones que han visto si han encontrado coyunturas o limitaciones culturales para lograr entender pues el pensamiento sobre el sistema rural para el compañero París básicamente es preguntar pues siendo las FARC una fuerza política en todo el país que tienen diferentes pensamientos multiculturales cómo han manejado dentro de las dentro de la organización cómo han manejado esas diferencias culturales y cómo han implementado los modelos de salud sabiendo que tienen diferencias y diversidades culturales los mismos combatientes cómo han logrado crear esas puentes de intercambio cultural para los compañeros de la comunidad indígena pues básicamente si los estudiantes que han logrado pasar a las diferentes facultades de salud han tenido coyunturas y aculturalizaciones respecto a un modelo que es un modelo únicamente positivista y pues para las comunidades afro cómo están manejando en estos momentos las implementaciones de salud frente a la bacteria con las limitantes que hay dentro de un sistema de salud y pues un poco y para la atención psicosocial cómo se plantean ustedes un postconflicto que sea de verdad efectivo para una atención psicosocial que sea adecuada culturalmente pero sabiendo que hay víctimas víctimas y se necesitan transformaciones sociales y que vienen las nuevas generaciones que ya están con limitantes de problemas de salud mental entonces ya sean como las preguntas para cada uno de la mesa casi ya sí sí nos puso repetir las conesas bastante sí gracias buenos días a todas y todos yo tengo como dos comestarios y dos preguntas para la mesa el primero es cómo hacer para que otras formas de reconocimiento es decir reconocer el concepto salutogénico el concepto de salud el concepto positivo de salud entre entenderse en el modelo no como la ausencia de enfermedad ni desde la perspectiva de cuáles enfermos como estamos en el marco de la propuesta del modelo de salud y esto porque habitualmente cuando hablamos de un modelo de salud hablamos de que las personas no estén enfermas o de cómo atender las enfermedades y el concepto de salud hemos discutido mucho tiempo mucho más allá de hablar de un modelo de salud tiene esas significaciones cómo introducir ese concepto y ese desarrollo en el modelo es como una primera inquietud que me queda en el aire con el proceso de los estados que tienen la segunda es que sabemos que tenemos que reconocer la diferencia cómo encontrar mecanismos de diálogos intersabeles locales que puedan llevarse no sólo a una modificación de política pública nacional sino la modificación operativa de políticas públicas y locales que nos permitan trabajar de lo micro a lo macro en la implementación de un modelo de estas características y esta específicamente es para la corporación ahora la puerta me quedó una inquietud que me dejó aquí una sensación particular y es que cuando ustedes hablan y presentan para la parte de atención psicosocial puede que sea un tema más de la presentación hacen referencia específica que la atención psicosocial tiene que ver con la acción transformadora de la psicología y la atención psicosocial conceptualmente es muchísimo más amplia que las intervenciones psicológicas que podamos hacer independientemente del proceso y tiene un abordaje mucho más contextual cultural y demás que no se ve reflejado cuando uno habla exclusivamente de la acción transformadora de la psicología entonces si quisiera que abra la acción corporacional nos pudieran hablar un poquito más de qué es ese enfoque de atención psicosocial y cuál es el rol intersectorial pero también el rol de cada uno de los saberes del sector salud que deberíamos jugar en esa atención psicosocial gracias aunque vea otra pregunta vamos a pasarlo a una segunda ronda entonces voy a pedir a los panelistas que hagan una solución que le hagan los comentarios y a la respuesta puntual pero lo más breve posible para poder dar lugar a una nueva ronda entonces no sé quién quiera iniciar eso sí vamos a hacer orden proceder lo que le eche o varios comentarios alrededor de los de los niños no sé quiero compartir la respuesta del compañero bueno referente a los indígenas que estamos en diferentes academias digamos así con ganas pues de la iniciativa es un poco tratar de aportarle esos conocimientos pues a lo que pues uno pueda lograr un tipo pero como uno se los jóvenes encuentran totalmente un mundo muy diferente no no en la percepción que seguramente cuando el residente viene de territorio aquí cuando un mundo totalmente diferente en tema de la interculturalidad entonces bueno eso eso de una y otra manera ha tratado de que nos podamos entender pero ahí sí como la esencia de que si el joven si la persona viene de reputación pues de una comunidad de una región de un pueblo pues es un poco diferente porque viene respaldado por el gobierno propio por la familia por la comunidad tiene un norte tiene un norte a que viene y como debe luego como de contrapartida aportarle pues lo poco lo mucho que ha podido aprender en esos escenarios pero en la lógica no es la respuesta adecuada que esperamos los pueblos indígenas para poder que realmente se fortalezcan nuestros principios nuestras cosas nuestros proyectos de vida porque las universidades alguien dijo en algún momento las universidades no tienen realmente unos criterios unas carreras adecuadas a dar respuesta realmente a la necesidad en este caso específico para los pueblos indígenas por ejemplo si alguien viene a querer estudiar medicina por ejemplo o una especialidad en tema de salud como le aportaría ese estudiante esa persona a esa comunidad como la es la respuesta a eso cuando los pueblos indígenas no tenemos por ejemplo una estructura propia o una infraestructura propia donde estemos administrando nosotros ya el tema de salud el tema del sistema entonces uno llegaría y decir bueno si es importante pero finalmente le va aportando a todos dice realmente es un ser humano que va a estar en los ciudadanos entonces pero más y más hay pueblos también que vale la pena uno resaltar que han sido mucho más más estrictos más bien con los jóvenes con sus estudiantes entonces esa lógica del mundo indígena de los propios de esos principios pues no se pierde porque hay una orientación una orientación inclusiva espiritual una orientación política una orientación organizativa ¿sí? entonces por esa razón en el país igual los pueblos indígenas estamos proyectando en un momento que se tiene que tratar de lograr pues unos escenarios como una academia o una universidad propia que realmente tenga unas carreras específicas y en un momento pueda dar respuesta pues a las necesidades que nos surge a nosotros en nuestros territorios pues en ese punto ahora lo otro pues como los comentarios es importante que en la lógica y en esos debates por ejemplo los podamos nosotros cada día creo que entendernos de la diversidad cultural que hay eso no significa que en el caso específico del espíritu indígena que totalmente tiene que ser un mundo allá particular a esa no o sea lo más importante para nosotros es entender que hay cosas que nos diferencian hay cosas que yo sé que yo solo puedo hacer pero que todos no lo podemos hacer pues esos aspectos así sencillos son los que nosotros decimos bueno por eso el tema de lo que diferencian si somos indígenas algunas cosas que nos diferencian totalmente que nos particularizan pero hay cosas como ciudadanos como seres humanos pues que nos unen porque hay temas estructurales por el estado del sistema y las cosas y las opciones culturales que aparece entonces como colombiano muchas veces nos toca unirnos y es donde nos encontramos todos los sectores todas las sociedades para tratar de que la política en este caso las políticas de este país se tienen que hacer con el respeto a donde está ubicado cada sector si se ve muy realmente que tu tiempo siempre es un problema pero sobre lo primero piensen que lo que planteaba Jair de las distorsiones digamos que se ven en el CISP con el aseguramiento son las mismas distorsiones que se ven en el ejercicio profesional académico de todos los profesionales cuando nos sometemos a los EPS y nos convertimos en remitidores en metas es porque el aseguramiento impone esas reglas al contrario el CISP ha logrado resistir con una cantidad de cosas pero no habría que pensar que el problema del CISP sino problema del aseguramiento porque ahí estamos llegándole al punto que es segundo creo que voy a reunir varias cosas que tienen que ver con el tema de cómo cómo realizar en el territorio un proceso que realmente hemos empezado con una transformación política y yo creo que ahí es donde está precisamente la necesidad de que hablemos siempre de tres elementos en el proceso de transformación local que el poder local que yo creo que es primero reconocer la conflictividad local es que el territorio está lleno de conflictos precisamente porque hay distintas visiones del territorio desde la minera que es transnacional que quiere explotar ahí lo que está los indígenas los campesinos los urbanos que están siempre diciendo a mí no me toquen todo eso es territorio y territorio no es solo campo territorio también es ciudad en la ciudad tenemos una territorialidad conflictiva hasta decirlo más entonces por eso el concepto de territorio es una estrategia de reconfiguración a través de la democratización del poder local pero tenemos que estar metidos todos en esa discusión no es ah no el territorio salga al campo un momentico el territorio es mi barrio también es mi casa es mi vestitario el edificio ese a ver quien no tiene problemas con la junta de copropietarios es un edificio eso es territorial y nada esa es la disputa por lo que pasa en cada apartamento entonces eso es territorialidad pensemos la cosa seriamente y que se nos convierta en un elemento de democratización del país para meter allí los temas de salud en los distintos territorios reconociendo su diversidad tercer punto lo de la educación parece fundamental mire la universidad nacional se está transformando en una gran empresa prácticamente privada no importa que tenga unos bienes públicos son estatales pero se está convirtiendo en una gran empresa que va a competir y está compitiendo como cualquier otra pero porque la política pública de educación conduce induce a eso nos han rebajado todo el tiempo el presupuesto público directo y dentro de poco con la experiencia de hacer pilopaga entonces vamos a pasar a un rey ensuciado de la educación superior donde nos dan por cupo y entonces empezamos a competir con los andes y ahí va a estar el rector mantilla diciendo ¿y por qué no lo subimos a las matrículas para que no den más plata? bueno estamos en esa lógica competir como empresas si lo olviden se puede ser universidad pública entonces esa es la primera cosa que había que discutir la política pública de la educación superior pero también la transformación de nuestras pedagogías nosotros reproducimos la misma lógica consumista en todos los terrenos ¿cierto? competitiva individualista en todo eso hombre así no podemos construir paz luego la educación superior tendría que cambiar y no someterse a esa lógica mercantil que nos propone el sistema nacional de educación terciaria el SNEP absolutamente opuesto a esa lógica mercantil individualista y pues el otro punto que quería dejar de lado es el tema de los autogénicos mira es que yo creo que lo que estamos hablando del tema de cómo poner el término positivo de salud es justamente eso que nos salgamos de la lógica individual de atención de enfermedad pero lo que acabamos de decir todos está en el sentido de salud autogénico no sé qué estás pensando tú si estás pensando más bien en estilos de vida saludables o algo así ¿ves? salud autogénico quiere decir que es la construcción social de las mejores condiciones de vida posible todos hemos hablado en estas ponencias de eso solo que se tiene que hacer en los territorios reconociendo y superando la lógica ahí sí patológica y patogénica del aseguramiento de la atención individual de enfermedad ¿sí? esa es la disputa real y la construcción del concepto cultural ah bueno que no oíste aquí precisamente en las presentaciones el concepto cultural de salud lo que pasa es que es diverso ese es el tema más difícil de resolver no es el manual de cómo ser saludable que todos tenemos que aplicar esa es la gran diferencia con la política del ministerio con la PNP y con la forma como ven la gestión social del riesgo y la tal salud no la salud para ellos es un manual entonces no puede ser es desde la diversidad de construcción social de salud con toda esta diversidad que hemos visto aquí así que yo no veo en absoluto un vacío al contrario esto está lleno de propuestas positivas de salud de superación de la visión enfermo que no se encargamos bueno yo creo que voy a responder en común a las dos preguntas que hicieron sobre la discusión social nosotros consideramos el acompañamiento psicosocial y la salud mental no en el postconvicto sino en el post acuerdo o sea nosotros vamos despacito como la casa eso quiere decir que estamos acompasando los procesos de las comunidades y que quiere decir que allí surge y evidenciamos y se ven nuevas formas de relacionamiento otras que tampoco nos habíamos dado cuenta también en seminario la semana pasada hablaban de no de Barranca en Barranca la semana pasada bueno y ustedes como se está pensando la atención psicosocial y la reconciliación y el perdón y como se están pensando y como ya se han pensado muchas comunidades procesos de reconciliación que no nos hemos dado cuenta porque como estamos aquí metidos como en otra orbita pues las comunidades han hecho grandísimas cosas impresionantes que nos podemos sorprender con su gran capacidad para afrontar las situaciones del día a día nosotros nos alejamos un poco del concepto de resiliencia porque pone pone la responsabilidad un poco en la individualidad y nos aleja un poco pero puede ser un sesgo de abre con ese enfoque de derechos humanos y pone un poco nos distancia un poco de lo que es un enfoque de derechos humanos y nosotros intentemos el acompañamiento psicosocial como la posibilidad de que las personas las familias y las comunidades comprendan que lo que ha pasado es una mirada crítica no es que yo volví a mi estado inicial porque tengo una potencia interna colectiva familiar pero también volví a mi estado que además es imposible después de las violaciones de derechos humanos con una mirada crítica de lo que ha pasado y esa mirada crítica me permite que en mis diversos espacios de socialización yo le apuesto a la no repetición eso es muy importante para nosotros y tu pregunta de cómo concebimos el acompañamiento psicosocial el compañero preguntaba algo que para nosotros es fundamental también en estos momentos y es lo que tiene que ver con los impactos transgeneracionales pareciera que cuando se firma un acuerdo empiezan a emerger y se permiten muchas cosas a nivel de la sociedad de las familias los silencios que han estado y inquistados durante años como que empiezan a emerger y nos encontramos por ejemplo hay estudios en otros países que empiezan a emerger muy 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 fuerte el tema de la farmacodependencia el tema de adicciones en general algunos problemas se exacerba la violencia intrafamiliar la violencia doméstica la violencia contra las mujeres entonces uno se empieza a pensar esto de los feminicidios será la orden de comunicación puede contribuir pero también puede estar exacerbándose mucho más entonces nosotros creemos que frente a los impactos transgeneracionales hay un deber ético y político primero de evidenciarlos lo que le está sucediendo ahorita a los niños a los jóvenes a las personas que están entrando a la etapa de la adultez tiene una razón de ser hay malestares emocionales muy fuertes que a veces cuando las personas buscan ayuda no tienen una razón aparente entonces nuevamente entonces el sistema empieza a preguntar pero que está bajo estrés tiene problemas laborales tiene problemas con su pareja de seguro está en un grado de estrés autismo las condiciones económico el empleo entonces uno se empieza a entender qué ha pasado con los padres o qué pasa con los abuelos y es impresionante y entonces ahí emergen nuevos enfoques que nosotros podemos asumir una actitud crítica pero uno los ve funcionando en ese huevador por ejemplo el tema de las constelaciones familias ahí podríamos haber otro gran debate sobre eso pero tienen mucha potencia y ahí creo que la alternativa empieza a coger también un vuelo muy importante porque se empieza claro ahora está casado con el enfoque narrativo nosotros creemos que lo que se pone en palabras y mucho más cuando son violaciones de derechos humanos que tienen la intencionalidad de permanecer en lo privado allá en el rincón más oscuro de la psiquis pero también de la familia también de la comunidad que de eso no se habla tiene un valor muy potente en lo narrativo pero tampoco voltean las palas a otros enfoques alternativos que también han tenido pertinencia y estudios y uno dice bueno pues también como están muy abiertos creo que como se ha dicho aquí es un poco también que está resonando en la gente ¿no? que es lo que desea la gente lo artístico por ejemplo hay otras personas que no quieren hablar pero lo que pueden expresar en las artes es absolutamente potente para contribuir a su recuperación bueno de manera impresa me refiero a la parte que pregunta de cómo se está manejando la implementación de la partería en el sistema de salud lo primero es que este es un proceso apenas de construcción que podríamos citar como ejemplo lo que está sucediendo en el distrito apenas hace digamos de la administración anterior se arrancó con una experiencia que ha sido denominada quilombos como unos escenarios en los que se retoman los saberes ancestrais se retoma esa mirada de la salud como un todo donde los primeros medicamentos son los que se consumen en la comida y pareciera un secreto a voces pero uno en Bogotá escucha decir oiga y ustedes por qué no enferman de osteoporosis por qué no tienen problema de huesos y el secreto está en lo que se come y eso no cura ninguna medicina es lo que se come yo quisiera aprovechar efectivamente el momento para hacer mención a esto contando con una de las patronas de Airaelza Quiñones Preciado que es una de las abuelas sabedoras que le apuesta no solo a un quilombo sino le apuesta a una escuela de saberes donde se puedan enseñar las pautas de crianza que son esenciales son las definitivas que las